...a la señal de Cancún Channel, le estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas en la Supermanzana 26, en vivo desde el Caribe Mexicano para el mundo. Hoy tenemos un tema realmente interesante para la sociedad. Antes eran invisibles, hoy son más visibles. Su lucha ha llegado a grandes logros y avances. Y para que nos platique cómo se ha educado esto de la comunidad de la diversidad sexual, está con nosotros Sigur Gallegos. Él es el lance de la diversidad sexual por parte del Partido Morena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Tony. Muchas gracias. Y pues aquí, tú di de qué vamos a hablar. Pues ahora que hemos visto cada vez que su lucha a través de los desfiles que han estado realizando a través de años de lucha para que sean cada vez más visibles y respeten sus derechos. ¿Cuáles han sido estos avances y si ha valido la pena toda esta lucha que ha tenido la comunidad que ahora se le denomina LGBT? LGBT, correcto. Y las otras letras que hacen falta. También, ¿verdad? A ver, platícanos. Es L-G-B-T-T-I-Q. Y el símbolo de más. ¿Qué significa todas esas iniciales? Sí, claro que sí. Buenos días a todas, a todos y a todes para ir metiendo el lenguaje incluyente y eventualmente también se haga una costumbre. Pues bueno, independientemente, Tony, de todas las, lo vistoso que ha sido la diversidad sexual en cuanto a marchas, en cuanto a eventos culturales, incluso, no había un avance significativo en cuanto a los derechos, ¿no? Este, realmente, la participación de la comunidad se había limitado de alguna manera a ese tipo de eventos o a la ayuda social de muchas organizaciones, por ejemplo, que han tenido una historia verdaderamente importante, pero no se habían atrevido a dar el paso, ¿no?, de una participación política donde pudiera haber una mayor incidencia. Hasta hace muy poco tiempo, muchas organizaciones, incluidas unas que están dentro del equipo de Diversex Morena, decidieron dar este paso porque, de alguna manera, hemos entendido que solamente así podemos avanzar, ¿sí? Aquí, en Quintana Roo, el año pasado, se aprobó la Ley de Identidad de Género, eso es uno de los mayores logros en el Estado de Quintana Roo. Recientemente, la Ley sobre Crímenes de Odio, que básicamente es la tipificación del odio como un agravante en la Comisión de los Delitos. También la de concubinato entre personas del mismo sexo y así otras que están en camino. Claro que vamos a platicar de eso, pero antes también voy a presentar del otro lado del estudio al staff de reporteros liderados, por supuesto, por nuestro director general, Sergio Masté. Ahí están, chicos. Saluden, Sergio. Gracias por estar aquí. Si quieres hacer de una vez, abrimos el panel de preguntas desde el staff. Bienvenidos, seguro que lleguemos a Cacún Channel. Gracias. ¿En política o en la política han encontrado la puerta para hacerse más visible? Sí, definitivamente sí. Tal vez no tanto como quisiéramos, pero pues ya también depende de nosotros. Yo he hablado con las compañeras y compañeros del grupo y definitivamente lo que les digo es que tenemos que participar, que intervenir. Y solamente de esa forma los partidos y en particular el partido que represento nos toman en cuenta de alguna manera para ser parte de la estructura del mismo partido. Y también con las posibilidades de poder acceder a los espacios, a las candidaturas, a la misma estructura interna del partido. Entonces, aquí la clave es la participación. ¿Es difícil acceder a los espacios políticos? Es muy difícil. Es muy difícil porque históricamente, creo que todos lo sabemos, se han ido pasando la estafeta entre ellos mismos. No es ningún secreto que haya personajes que han sido tres veces diputados, senadores, regidores, presidentes municipales y vuelven. Bien, eso no está mal cuando se hace un trabajo correcto, porque la misma gente, incluso ahora con la posibilidad de la reelección, la misma gente puede premiarte o castigarte dependiendo del trabajo que hayas hecho. Sí es muy complicado, pero estamos trabajando para que eso deje de ser así. Muchos funcionarios en la historia de México son, digamos, de clóset. Entonces, ha tenido espacios públicos, pero los personajes no son abiertamente declarados o gays. Y lo que ustedes busquen es que se declaren. O sea, somos de este sector y aquí estamos. ¿Qué pasa, no? Sí, yo quería agregar, seguro, ha habido mucho enfrentamiento, pero como dicen, tras el clóset, porque no ha sido una cuestión abiertamente tratada, ¿no? Así es. Ahora, con esta reforma que presentó el diputado Julio Montenegro, con tener una comisión de la diversidad sexual en todos los cabildos, ¿esto puede haber la oportunidad, como dice Sergio, de que esos espacios sean realmente para la comunidad que representa? Sí, por supuesto. Mira, es un secreto a voces, ha sido un secreto a voces muchos políticos y políticas sabemos que pertenecen a la diversidad. Sin embargo, pues no se autoperciben o no lo dicen públicamente y eso no nos sirve de nada a la comunidad, ¿sí? No nos sirve de nada porque en ningún momento ellos han legislado en favor de, ¿no? Entonces, pues pueden ser de la diversidad, pero si no, digamos, levantan la voz por la comunidad, promueven iniciativas en favor de la diversidad, pues es como si no lo fueran, ¿no? Realmente, realmente no hay avance en ese sentido. ¿Ustedes han tenido acercamiento con estos funcionarios en algún momento para hacer leyes, por favor? Digo, por favor, es que la diversidad... Mira, no, ahora mismo no porque, digo, hasta hace muy poquito, digamos que se están abriendo, ¿no? Podría hablar, por ejemplo, de la compañera Laura Beristain, que de verdad ha sido una de las pocas políticas que nos abrió las puertas desde el primer momento que la buscamos y que abiertamente se asume como parte de la diversidad, nos ha apoyado. Y, bueno, ¿qué otro pudiera hablar? No te eche tu mal, que también... Ah, bueno, el compañero Luis Gamero, sí, él fue candidato, también abiertamente se declaró, digamos, y pues eran de los pocos políticos, ¿no? Que tenemos también, por cierto, a la presidenta María Hernández de Felipe Carrillo Puerto haciendo un magnífico papel, empezando, pero también ella en el proceso anterior sufrió también ataques, ¿no? De homofóbicos y homofóbicas. Porque aún existe la homofobia, o sea, en todo el mundo han sido atacados, han sido humillados, incluso ha habido crímenes de odio en contra de la diversidad sexual. Sí, por supuesto, digo, eso es lo más extremo, ¿no?, el crimen de odio. Y el crimen de odio nace a partir de, precisamente, de la homofobia, ¿no?, de los mismos discursos de odio que personajes que están encumbrados, principalmente, incluso, digo, yo sé que es un tema delicado, pero los ministros de culto son principalmente quienes promueven este tipo de discursos. Y, pues, todos sabemos, ¿no?, cuando hay alguien fanatizado con la religión y escucha un mensaje de un ministro de culto, por supuesto que lo va a replicar y puede, incluso, llegar al asesinato, ¿no?, que ha sucedido muchas veces y han sido de los crímenes más atroces para la diversidad. Claro que sí. Tenemos una pregunta del otro lado del estudio. Preséntate, por favor. Mi nombre es Alejandro. Mucho gusto. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto. Dentro del partido hay personas homofóbicas, ¿no? ¿Cómo tratan con ese tipo de personas? Porque, digo, no es muy fácil tratar con ese tipo de personas. ¿Cómo se lo tratan? Mira, yo lo que siempre digo es que también nosotros tenemos la obligación de tratar el tema con dignidad, siempre se nos ha rinconado, siempre se nos ha rinconado, siempre se nos ha puesto en la parte de atrás y eso mismo ha provocado que seamos, incluso hasta que nos sintamos avergonzados de nuestra propia orientación. Entonces, no, 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 este, no enfrentamos a estas, a estas personas homofóbicas. Yo creo que tratando el tema con dignidad y plantándote realmente hablar con conocimiento de causa, con el compromiso de aprender también, porque parte de la, gran parte de la población de la diversidad también nos hace falta aprender mucho, ¿no? Entonces, creo que de esa manera nos hemos, poco a poco, ido ganando el respeto, porque no queremos aceptación, ya nosotros nos autoaceptamos, no necesitamos la aceptación de los demás, lo único que queremos es justamente respeto. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿La comunidad está expuesta a violaciones a tus derechos? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuáles son los derechos que están expuestos? Mira, hay cosas tan, tan básicas como la no inclusión, por ejemplo. Sí, la no inclusión significa que si, que si yo voy a solicitar un empleo y mi expresión de género, sí, o sea, la manera en cómo me visto, cómo me comporto, cómo actúo, no cumple con los parámetros establecidos por la, por la, la sociedad, entonces no soy aceptado, ni siquiera soy considerado, ¿no? Aunque tengas la experiencia, que tengas los estudios, como en el caso de Miguel Ángel. Así es. Que nos visitó recientemente y que él es un profesionista, este, muy avanzado. O sea, tiene estudios y aún por, como tú dices, por su aspecto de género, fue relegado, ha sido relegado. Sí, mira, así es, así es. Un, un, un tremendo ejemplo que tenemos en el grupo es la compañera Noami Hermida, ella es, es licenciada en Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. Nunca ha podido ejercer su carrera porque su identidad jurídica no correspondía con su identidad de género. Entonces, de entrada, eso era el primer, este, obstáculo, ¿no? Y, pues, no, nunca, nunca tuvo la, la oportunidad de, de ejercer. Ahora mismo ya tiene una, una nueva identidad, ya correspondiente a su identidad de, de, a su expresión e identidad de género. Entonces, confiamos, también eso es una, es una lucha, no creas que, porque ya se logró eso, ya fácilmente la van a, la van a aceptar. Es, es, es todo un proceso, la verdad es que hace falta muchísima educación a las mismas instituciones de gobierno, a la iniciativa privada, este, gran parte de las cosas que... Este va a ser un gran reto, este, seguro, definitivamente, porque mencionas realmente que, bueno, la sociedad estaba, estaba preparado, así nos han inculcado que es un, es género hombre y mujer, ¿no? Entonces, cuando se van dando estos casos de que más hombres o mujeres quieren cambiar su identidad sexual por una preferencia o por lo que sea, hay, hay choque en la sociedad. Todavía existe ese tabú muy fuerte. Sí. En México lo vemos, en Latinoamérica y, bueno, en muchos lados. Entonces, tienen una gran batalla todavía que sortean. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que tenemos que partir de, hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ONU, donde, donde se habla del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El derecho que tenemos a eso. Entonces, si, si, si partimos de ahí, vamos a entender que, pues, cada uno tiene derecho a, a manifestarse como uno quiera y, y nosotros ya no hablamos de preferencias sexuales, es más bien orientación sexual y no depende de una decisión. Eso es bien importante, ¿no? Depende de que hoy amanecí y hoy voy a ser gay, ¿no? Este, no es todo un proceso y justamente por eso queremos que se hagan leyes, que se piense y se trabaje en favor de la diversidad, porque la diversidad es todo el proceso de la vida. O sea, o sea, de verdad, eh, para muchos es casi inaceptable o poco entendible que exista, que existan infancias de la diversidad. Y, 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 y lo comento por, porque, pues, es parte de mi experiencia también. Eh, el, el proceso de un niño cuando se auto percibe o se, o empieza a reconocer su, su orientación sexual es súper complejo. Entonces, eh, de un adolescente ni se diga, ¿no? Mucho de detalle interna y luego tiene que ser con la familia, la sociedad, los amigos. Así es. Entonces, es. ¿Este primer enfrente, este primer escollo que tienen, es la familia? Sí, definitivamente, definitivamente. Y, mira, eh, la mayor parte de las familias, los padres y las madres, pues, siempre van a buscar lo mejor para sus hijos. O sea, difícilmente va a haber una mamá que quiera, este, algo. Sí, exactamente. Entonces, pero también no tienen el conocimiento de los temas. No saben cómo tratarlo, no saben a quién dirigirse, no saben qué hacer. Justamente eso es lo que peleamos. Que haya esos espacios a donde los padres y las madres, los hermanos incluso, tengan a dónde ir. Todo lo que se ha aprobado, este, esto es súper importante decirlo, las iniciativas que se han promovido aquí en Quintana Roo. Y, digo, es, es importante reconocer también públicamente la labor, por ejemplo, el diputado Edgar Gasca, con las dos leyes, la de identidad de género y la de, y la de crímenes de odio. La diputada Paula Pech, también de nuestro partido, con lo del concubinato, y ahora mismo el diputado Montenegro, este, con la apertura, eh, la, 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 la creación de las comisiones de diversidad. Ha sido muy atacado también, casi todas las iniciativas, todas las iniciativas referentes a diversidad. Siempre va a haber señalamientos, siempre va a haber cuestiones que te digan que eso es irrelevante, que no importa. De hecho, debe entrar, creo que en estas fechas, ¿no? Está por, apenas va a entrar a comisiones. Va a entrar a comisiones. Sí, a discusión. Sí, pero ya hemos entrevistado a varias personas en, en el aspecto, digo, y también en relación a la conferencia de prensa que hubo recientemente, que entonces, si le van a hacer una apertura de una comisión a la, a la diversidad sexual, pues entonces, más personas o más grupos vulnerables también. Querrían su comisión. Querrían una, una comisión, pero de hecho, bueno, creo que todas están englobadas en una comisión que se llama precisamente grupos vulnerables, ¿no? Entonces, abrir otra. ¿Se han enfrentado a ese tipo de situación? Sí, mira, a ver, hay algo bien interesante. Si existe una comisión para grupos vulnerables y nosotros estamos considerados como grupos vulnerables, ese es como la, 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 el, el planteamiento. ¿Para qué necesitan otra comisión? Imagínense nada más que yo vendo tortas y todos piensan que vendo tacos, ¿no? Estoy dando un mensaje, no estoy realmente haciendo las cosas adecuadas para que sepan qué es lo que hago. Entonces, si existe un grupo de diversidad o la comunidad de la diversidad que está manifestándose, que necesita tener esos espacios, es porque evidentemente la comisión de grupos vulnerables o no está haciendo bien su trabajo o no lo está informando correctamente. Y qué padre sería, entonces, recuerdo en la rueda de prensa alguien dijo, pues entonces van a venir los invidentes y van a querer su comisión, pues si se organizan, ¿sí? Qué bueno que la soliciten, porque entonces tampoco se les está atendiendo. Van a venir los, 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 este, personas minusválidas que tampoco se les, también van a querer su comisión. Eso sería magnífico que realmente todos los grupos vulnerables, pum, dijeran, a ver, a mí no se me está atendiendo. Guau, entonces ahí está, es un llamado de atención a las autoridades. Así es. Tenemos ahí una pregunta de nuestros más jóvenes. Digo, aparte de Morena, ¿a qué otros partidos políticos han preguntado? Mira, ahora mismo el, el, digamos que el único partido político que nace con una Secretaría de Diversidad es, es Morena. Previamente el PRD, este, también tuvo una lucha bastante interesante en favor de la diversidad. Ahora mismo, como también, como tú decías Tony, ya la visibilización de la, de la, de la comunidad es mucho mayor. Y también los partidos políticos, obviamente van a buscar algo que les reditúe electoralmente, principalmente. Para allá vamos a la siguiente pregunta. Así es. De las elecciones y todo. Ustedes ya están preparados para ser elegidos, se están buscando, porque en otros estados, pues ya ha habido representantes. Así es. De la comunidad ya declarados. Sí, sí, sí. De la diversidad sexual. Sin embargo, platicábamos antes de entrar al aire que también hay personajes que, que ocupan esos lugares. Como tú decías, están usurpando esos. ¿Cómo va a ser así? Así es. Pues mira, la usurpación se va a seguir dando. Vamos a, 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 a dar la batalla para que eso no suceda. Porque efectivamente, ahora mismo en diferentes estados tenemos ya diputados, diputadas. En el Congreso Federal tenemos también a las dos primeras diputadas, mujeres trans. Este, Salma Luévano y María Clemente. Tenemos en Veracruz, en Aguascalientes, en Baja California. Tenemos un, un, un personaje extraordinario, el nuevo gobernador de Nayarit, que por supuesto no es de la diversidad, pero que ha tenido una apertura increíble con, con, con la comunidad. Tuvimos una reunión con él, una reunión nacional, y él creó una Secretaría de Inclusión Social y Diversidad en Nayarit, donde le está dando la oportunidad a un compañero también de Diversex Morena para, para estar al frente. Y ese tipo de, 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 de cosas o de, de situaciones, acciones son las que, las que necesitamos. Y así puedo darte ejemplos en Tlaxcala, por ejemplo, este, en Colima, la, la, la nueva gobernadora que acaba de tomar protesta, Indira Vizcaíno, también una súper aliada de la, de la diversidad. Y, por supuesto, también van a crear estos espacios para que, este, compañeros y compañeras reales de la diversidad ocupen esas, esas posiciones. ¿Están preparando ya algún proyecto sobre la apertura de otros espacios? Sí, mira, este, sí, mira, desde Morena Diversex ya está prácticamente listo. Queremos, este, la creación de la Dirección Municipal de Diversidad Sexual. Esto es la primera vez que lo decimos en un medio de comunicación, porque ya estamos prácticamente puliendo el, el, el proyecto. Confiamos en que las autoridades, la Presidenta Municipal, Mara Lezama, nos ha también abierto las puertas y nos ha mostrado y manifestado su apoyo. Creo que, este, confiamos en que, en que esto sea una realidad y, por supuesto, lo que, lo que queremos, como lo dijo Miguel Ángel cuando estuvo aquí, es que esta dirección, pues, esté conformada por gente de la diversidad, ¿sí? Entonces, no queremos crear una, una estructura para que coloquen a los amigos de, los amigos, ¿no? Finalmente, se está luchando para que, para que... ¿La propuesta es para esta administración? Para esta administración. ¿En los municipios o solo comenzamos? Sí, bueno, estamos empezando con Benito Juárez, pero también la, la propuesta desde Morena es que, por lo menos en los municipios donde ganamos, este, o estemos gobernando, existan también estas direcciones. Vamos a, a, tenemos un enlace en Felipe Carrillo Puerto, tenemos un enlace en Cozumel, que también va, de alguna manera, a tomar este, este proyecto, obviamente, con el apoyo de todas y todos en el Estado, para que en cada municipio, este, se pueda llevar a cabo. Muy bien. Otra pregunta del compañero Sergio. ¿Cuál es el mundo con que sueña la comunidad de la diversidad? Mira, se va a oír, se va a oír raro, pero soñamos porque no existan estas comisiones de diversidad, porque no existan estas direcciones especiales de diversidad, porque no existan, sí, este tipo de, de, de espacios específicos para diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos con el proceso de etiquetarnos, ¿no? Entonces, va a llegar un momento, y confiamos en que a lo mejor no va a ser de, en mi generación, pero que van a dejar de existir estas, 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 espacios especiales, ¿no? O sea, no queremos un trato especial. Este es un tema, de verdad, de, de mucha confrontación, de diálogo, de convencer a la, a la sociedad, que son conservadores, a, a, a la otra parte de la sociedad que, pues, son más abiertos, liberales. Pero déjame acordarte nada más que, em, la diversidad sexual destruyó la Yaxilán. Es una situación difícil, incluso han sido señalados, de muchas, de muchas situaciones. ¿Qué hacer en ese aspecto? Por eso te digo. Específicamente, ¿a qué te refieres con que destruyó la Yaxilán? Pues, em, no se respetaban los espacios cuando empezaron a salir, a hacer el trabajo sexual que realizan, ¿no? Ok. A eso me refiero. Entonces, la sociedad, por eso, los empezó a relegar. Las autoridades los sacaron de ese espacio que tenían, pues, como un área de trabajo. Y, pues, la Yaxilán, todos decían que no querían ir porque había muchos homosexuales. Mira, vamos a ser realistas. Primero, no, la diversidad no destruyó la Yaxilán. Cuando no hay, cuando no hay voluntad política. Mira, quien está en el poder, quien está gobernando, si no tiene voluntad política, para poner orden. Y orden me refiero a que haya espacios dignos, ¿no? El trabajo sexual no es un trabajo que demerite, un trabajo indigno. Al final, principalmente las compañeras trans no han tenido más opciones. ¿Sí? O se dedican al trabajo sexual, o son estilistas, o son, planifican bodas. Estilistas son buenas. Por supuesto, son excelentes. Pero, ¿por qué relegarlas únicamente a esas actividades donde la sociedad dice, aquí estás bien, ¿no? Aquí tú sí naciste para eso, ¿no? Pero hay compañeras que tienen, como Noami, yo vuelvo a insistir con ella. Sí, por cierto, la vamos a invitar ya y platicé con ella. Espero que acepte la invitación. Y será un tema sumamente interesante. Así es. El próximo miércoles, ojalá la acepte dentro de sus actividades para platicar con ella. Sí, mira, nadie mejor que ellas pueden hablar del tema. Digo, yo, por supuesto, en mi afán de también colaborar y contribuir, lo menciono, pero creo que ellas son las indicadas, ¿no? Para tocar el tema. Y repito, no destruyeron la Yaxchilán. Ay, no, no. Sé que no, no, será para meter así un poquito de calor. Es que alguna pregunta de nuestro panel del otro lado, chicos. ¿Qué les pareció el tema? Muy interesante. Muy interesante y que la sociedad, bueno, también los vaya, como dicen, no solo aceptando. Así es. Los vaya incluyendo, pues, en la vida cotidiana. Sí, mira, a mí me da... Y no vean como que, ay, ahí viene y fulanto, ¿no? Sí, sí, sí. Es con respeto. A mí me da mucho gusto, primero, que ustedes, como jóvenes, estén interesados y hagan preguntas, porque esa, ese es el inicio, ¿no? No, realmente los chicos ahora tienen, chicos y chicas tienen ahora un chip totalmente distinto al que tuvimos en mi generación. La apertura es mucho mayor, se entiende mejor el tema y también se interesan por participar, ¿no? Este, yo en la rueda de prensa les dije a los periodistas, a los periodistas que estaban ahí, nadie de aquí puede negar que dentro casi de cada familia o de algún conocido hay alguien de diversidad. Pero son temas que no se tocan, prefieren evadirlos y mientras... A mí me pareció que la evasión la hizo el diputado Julio cuando le preguntaron. Porque tú dices, no siempre tiene que, este, quien apoya tiene que ser de la diversidad, de la comunidad, pero si Julio está apoyando y le pregunta, oye, tú eres de la diversidad, dice, no, 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 no. Sí, mira, ahí... No, 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 pero creo que sí, sí, sí. Yo vuelvo, no, yo vuelvo a lo mismo y es, es cuestión de respeto. Si yo, si Gurgallegos... Pero sí es, y dices, sí, soy... Claro, pero también, exacto, pero también hay que respetar quien no se autoperciba, ¿no? Entonces, yo creo que es básicamente eso, la cuestión del respeto. Yo no puedo obligar, ¿no?, a todos los funcionarios, funcionarias o parte de la sociedad, oye, Tony, tú tienes que decir que eres lesbiana, ¿no? Porque entonces, este, vas a ser de los nuestros, ¿no? Entonces, no, quien se, quien se autoperciba, quien se autoasuma como tal, que lo diga, y quien no, pues hay que respetarlo, nada más. Yo creo que, que si partimos del respeto, todos vamos a estar en paz. Como dice, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, por supuesto, el respeto al, al, al clóset ajeno es la paz, claro. Correcto, pues muy bien, Gurgall, muchísimas gracias por estar aquí, por platicarnos, por exponer estos temas que a veces, incluso en los medios todavía no se tocan tan abiertamente. Así es. Pero creo que poco a poco lo estamos haciendo, y aquí tienen las puertas abiertas para cualquier entrevista, dar a conocer algún tema. Cancún Channel está con ustedes. Ah, muchísimas gracias. La verdad es que sí les agradezco mucho, chicos, chicas, Tony, que, este, que me hayas invitado, y sobre todo esta invitación a, 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 a traer a más compañeras y compañeros. La verdad es que sí necesitamos estos espacios, definitivamente, necesitamos que, que nos apoyen, y, y que nos apoyen, ¿no? En el sentido, digamos, de que, porque eres mi amiga, me tienes que apoyar, ¿no? Hay un trabajo, hay una causa real, hay una, este, hay objetivos específicos que, que lograr, y, entonces, pues, los medios de comunicación son parte fundamental, o para avanzar, o para mandarnos otra vez hasta atrás, ¿no? No, vamos a avanzar. Sí. La sociedad tiene que avanzar en estos temas. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al panel del otro lado por su participación. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y, bueno, terminamos la transmisión en vivo, y nos seguimos viendo. Sigan toda nuestra información, compartan este video. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.